caro bueno cómo te fue bien re lindo y encima un san valentín sin pico que por suerte te vino a buscar pero que te mandó lo festejamos hoy lo festejamos hoy igual es un día no para el lado porque te mandó un montonazo de regalos y yo también no es secreto no se dice vimos algunas cositas pero él por ejemplo que te mandó algo no hay que mandarse amor hay que mandarse amor hay que festejar el amor pero bueno en este tiempo que también no estuviste pasaron algunas cosas también fue el nacimiento de magnolia como lo tomaste vos como tomaste el nombre digo ya saben que no 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 hablo nada yo de nada de benjamín de lo que le pase soy súper respetuosa con su vida y sus temas a ver si los chicos lo van a conocer lo último que te pregunto no haría ningún comentario no no y obviamente te tengo que preguntar respecto de la denuncia que hubo en torno a tu hermano que sabes de eso pudiste hablar con él como lo estás viendo hablo todo el tiempo con mi hermano obviamente pero bueno se va a resolver en privado la denuncia de vick fue bastante contundente de hecho los golpes se veían la verdad que a mí me parece que las cosas no se resuelven en los medios se resuelven en privado en la justicia en otros lados pero bueno cada uno se maneja como quiere yo no soy quien para juzgar cómo se maneja la gente pero bueno yo por supuesto estoy incondicional apoyando a mi hermano como corresponde cuando decís cómo se maneja la gente es que no estás muy a favor de cómo se estuvo manejando en general en general a mí me parece que todas las cosas en privado se manejan distinto ella también le hizo una denuncia a tu hermano más allá de lo de violencia de género por inhabilitación del consultorio ella trabajaba con él vos sabes algo respecto de la habilitación o no que tenía no te veo no 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 te puedo decir lo que sé obviamente hablo todo el tiempo con mi hermano y qué te puedo decir él cómo está no quiero hacer comentarios no no porque es un tema del privado yo soy su hermana lamentablemente por por que trabajo en la televisión y todo esto se ponen así las cosas pero bueno yo amo a mi hermano cuenta conmigo para lo que necesite porque él también le inició una denuncia a vicky por golpes digo se ve que la relación como te digo yo ese tema no voy a hablar te hablo como hermana de mi hermano que que obviamente lo que necesite estoy y hemos estado todo el tiempo comunicación estos días bueno estaba carolina recién llegada al país de sus vacaciones habló de todos los temas se para hablar de los temas esto para todas las muertas de hambre que recién empiezan empiezan a correr muchas cuando empiezan con la pregunta complicada empiezan a disparar para otro lado eso es la mejor y le va como le va yo he ido a las cinco de la mañana de seis a viene de vuelo cara lavada frena y siempre te da la nota y con leuma nunca te frena un paso pero a ver nati no le hizo una pregunta del hermano y ella dijo bueno chau chico me voy y aparte ella baja del avión por supuesto ya están dueltando no es que se desayuna cuando bajó y le agarramos no no está al tanto de todo lo que le está pasando porque además es su hermano y por otro lado en miles de cosas digo en este sentido más allá de que una vez es le critica un montón de cosas a pampita con la gente que destacarlo porque ella frena siempre digo la última vez recordaba recién mientras veía el tape que la vi correr porque me tocó cubrirlo y me tocó correrla fue cuando se escapó de una nota que le queríamos hacer todos cuando se separó de barrantes es la única vez que la chica